Hola amigos culés, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, siempre blaugrana, si creíamos que lo habíamos visto todo, con Neuer fallando un tiro de Vinicius que lo paro hasta yo, con Karius cayéndose y desmayándose ante los tiros del Madrid, con Sergio Ramos marcando goles en fuera de juego, bueno, lo que vimos el otro día, un gol anulado al Bayern porque nos pasamos las normas por el forro, las normas del VAR y de la Champions. En semifinales el Inier y el árbitro se las pasan por el forro, bueno, pues ahora llega la última película, el último éxito, el último éxito de esta Matrix, de este Matrix en el que vivimos con el Real Trampas Fútbol Club, que es que al Dortmund le sale más rentable económicamente, no deportivamente, lógicamente, le sale más rentable económicamente perder la final de la Champions que ganarlas, esto es surrealista, esto es surrealista ya, de verdad, uno es que es pamear y no echar gota, hace nada, un rato me lo comentaba un suscriptor que le hierba la noticia y es que es verdad, el Bill, el diario alemán, ha sacado hoy a la luz esta historia, ¿no? Que el Borussia Dortmund vendió a Bellingham, al Madrid, y puso una cláusula en la que si el Madrid gana la Champions tiene que pagarle 25 millones de euros más de bonus, que estos darían para otro vídeo, ¿no? Estos fichajes del Madrid que siempre valen 100 veces más de lo que dicen, ¿no? Como Bale, como todos, todos los que fichan el Madrid dicen, vale 40, vale 50, como pasó también con Arda Guller, que pagaron una millonada a la familia y de primas al jugador para que viniera al Madrid y podérselo robar al Barça, oye, gracias, gracias. Bueno, pues es lo mismo que con Bellingham, ¿no? Dicen, no, costó 100 millones, o sea, costó 120, luego hay 25 millones más por comer pipas, 20 millones más por andar por las mañanas paseando por la castellana, es acojonante, de verdad. Bueno, el caso es que hay estos 25 millones de euros que el Madrid debería pagar al Dortmund para ganar la Champions con su jugador recién comprado, ¿no? Con lo cual, claro, se da esta paradoja y es que el Dortmund, por jugar la final, si la gana, si la gana, le darían 20 millones. Pero claro, si la pierde, recibiría 15 más los 25 del Real Madrid porque, por esta cláusula, en la que Bellingham habría ganado la Champions y el Madrid debería pagar 25 millones más. Es decir, es muy fácil, ¿no? Si el Dortmund gana la Champions, se lleva 20 millones y si la pierde, se lleva 40. Es surrealista, de verdad. Y esto no quiero decir que el Dortmund se vaya a dejar ganar, que vete a saber, vete a saber, después de los desmayos de Karius y después de que a Neuwer se le vaya el balón de las manos como si fuera un melón y como si fuera un árbitro de tercera regional, o sea, un árbitro, un portero, es que ya los árbitros no se me quitan de la cabeza. Es lógico, ¿no? Cuando no te paran de robar, pues es lo que hay. Pues es curioso, ¿no? Es curioso que después de todo eso, después de todas las cosas extrañas que vemos, después de robos y de desmayos de porteros habitualmente en cada partido de Champions, de igual que sea el semifinal, que finales, cosas raras que solo pasan a favor del Madrid, igual que los robos, ¿no? Solo pasan a favor del Madrid. Sí, decidme a alguien que le haya pasado. A nadie, a nadie. Bueno, pues resulta que vamos a ir también a la final con esta, sobrevolando, ¿no? Con esta historia que a saber, ¿no? Yo vuelvo a repetir, hombre, vamos a ver, pienso y digo, el Dortmund ganar la Champions le da mucho prestigio, también ganará más dinero a nivel de marketing seguramente, de merchandising, también jugará la Supercopa de Europa y jugaría el Mundialito de Clubs, lo cual también le haría ganar más dinero. Entiendo que no va a afectar, pero es curioso, ¿eh? Es curioso que surja este tema. En fin, veremos a ver, ¿no? Veremos a ver, pero la verdad es que no deja uno de sorprenderse, que además qué coincidencia, ¿no? Que llega el Dortmund a la final... ¡Coincidencias! No, 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 no estoy diciendo nada, no estoy insinuando nada, ¿eh? Coincidencias que justo al Dortmund, que le viene bien hasta perder la final, llega a la final contra el Real Madrid. Coincidencias de la vida, sin lugar a dudas. En fin, nada más. Solo quería acabar con este vídeo que está dando la vuelta por las redes sociales del árbitro del Mazzuric este, o como se llame, el que robó al Bayern el miércoles con un Neceser, un vídeo de hace un año aproximadamente, en un vídeo en el que le rodaron con un Neceser del Real Madrid. Pues nada, chicos, oye, siguiendo la tradición de Iturralde, en la que en España el 90% de los árbitros son del Real Madrid, parece que en la UEFA también, ¿no? Parece que en la UEFA también. Bien, habría que ver si, como decían también, de algún árbitro en España que jugaba con... De este que era de Salamanca, ahora se me ha olvidado el nombre, me da rabia porque ahora se me ha olvidado el nombre. Ramos Marco, menos mal, que me ha venido... me ha venido. Ramos Marco que era de Salamanca, y yo estuve estudiando en Salamanca, y allí se comentaba por la gente, vamos. Era un comentario normal allí en la ciudad, de que Ramos Marco arbitraba por debajo, igual era una leyenda, ¿eh? Pero siempre se decía que arbitraba por debajo, llevando una camiseta del Real Madrid, por debajo de la de árbitro, ¿no? Así que me imagino que es lo normal, ¿no? Que es lo normal. Y me acuerdo, ¿no? Cuando he visto esto del Mazuric este, o como se llame, este árbitro polaco era, ¿no? Que, oye, rápidamente silbó, no saque marque el... no saque marque el Bayern de Múnich, ¿no? Como al final acabó ocurriendo, y se acabe la épica del Madrid, ¿no? Hay que seguir vendiendo la épica, la épica de los robos, como dijo... Como dijo Tuchel a Movistar. La épica del efecto de los árbitros es lo que funciona en el Atracabeu, ¿no? Bueno, pues resulta que, y me acuerdo también de las palabras que dijo Jacinto en Territorio de la Ograna hace unas semanas, en las que aseguraba que el Madrid tiene a muchísima gente en todos estos años metida en la UEFA, con mucho peso en la UEFA, por mucho que sigan vendiendo la película de que la UEFA está contra el Madrid por la Supercopa. Tararí que te vi, esto es como lo de, lo dije ayer, como lo de Javier Tebas en la Liga. Zeferín, las narices que va contra el Madrid, ya lo hemos visto, ¿no? Pero bueno, es curioso, es curioso que con tanta gente metida en la UEFA sigan teniendo arbitrajes tan favorables y árbitros que, curiosamente, encima son madridistas, ¿no? Parece que simpatizan, ¿no? No se lleva un... me imagino, ¿no? Yo no tengo un EFESER del Real Madrid, precisamente, ¿no? El mío, en todo caso, sería del Barça, ¿verdad? Bueno, es curioso, ¿no? Pero un árbitro le ponen en una semifinal con una jugada en la que rápidamente pita con un error de un árbitro de regional porque se sabe perfectamente, y lo sabe perfectamente, o sea, esto no es un error. No, no, no se engañen, no, es que... yo he oído muchos estos días, no, es que se puede errar, los hábitos son humanos, los cojones 33. Sabe perfectamente... esto, un error de ese calibre no se puede cometer en una semifinal de la Champions, salvo que sea con premeditación y alevosía. Esto es como lo que pasa en la Liga Española, lo hemos visto hasta este año en el VAR. Los errores se han cometido con premeditación y alevosía, no son errores, son robos premeditados. Y así es, y así es, se ven claramente. Ahora con el VAR y con los sadios lo vemos perfectamente. ¿Cuál es la manera de que no entre el VAR? ¿Eh? Y no marque el Bayern, no sea que se acabe la épica del Madrid. Pues, como hizo este polaco el miércoles, ¿no? Pitar antes de tiempo para que si el VAR no pueda entrar. Muy bien, un aplauso, un aplauso, un aplauso. Oye, que le digan a Mejía Dávila, que le digan a Mejía Dávila que le regale algún neceser más, que tenga o pegatinas o llaveros como le regalaban a Gil Manzano, ¿no? Cuando salió Gil Manzano de aquel partido con las bolsas de regalos del Real Madrid, de los regalitos, ¿eh? Hay que joderse, ¿no? Si llega a hacer eso el Barça, imagínate que sale Gil Manzano con una bolsa con regalos del Barça. Lo de Negreira, ¿eh? Sería un chiste al lado de eso, ¿no? Pero como lo hizo el Madrid, nada pasa nada en este país, no pasa nada, hombre. Que robe el Madrid es lo normal, todo el mundo a favor, ¿no? Todo el mundo a favor y a comer al palco, a comer canapés al palco del Bernabéu con Florentino, su florentineza, ¿no? Su señoría, que nos invita a todos al palco. Bueno, pues imaginaros, ¿no? Imaginaros la película. Lo dicho, Mejía Dávila, mándale algún regalito aquí al árbitro que ya... O llevadle a cenar, hombre, que os ha hecho ya un gran favor este sin la final gracias a él. Y encima parece que es madridista desde chiquitito. Así que nada, ya sabéis, alguna bolsa con regalitos y todos contentos. Nada más, chicos, lo dejo aquí. Dejadme vuestros comentarios, suscribíos al canal si os gusta, darle a like, darle a la campanita y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo a todos.